Música 33 familias de la comunidad El Teleférico en el municipio de Chinamas, Aguachapán, fueron beneficiadas con la transferencia de efectivo para solventar sus necesidades básicas como parte de uno de los proyectos de ayuda humanitaria que implementa Cruz Roja en el país. Este proyecto está ejecutándose en 15 comunidades del departamento de Aguachapán. Con la transferencia de efectivo de esta iniciativa se pretende priorizar las necesidades más urgentes de personas en vulnerabilidad. Además, dinamiza la economía local. El proceso realizado, primero las coordinaciones con la comunidad, con los miembros de la DESCO y las comisiones también, el personal que nos ayuda con los censos, se hace un levantamiento de información edad y esta información también nos sirve para poder hacer un análisis de factibilidad que es el cual nos arroja también la información de cuánto es la cantidad que se le va a entregar a las personas. Marjorie Mejía y Mario Corado, habitantes de la comunidad El Teleférico, se mostraron agradecidos con este apoyo que proporcionó Cruz Roja. Pues una gran ayuda va por la situación en la que nosotros vivimos aquí en la comunidad, el casete de empleo y todo, es un gran beneficio para nosotros. Con esta ayuda pues nosotros nos sentimos felices. Los voy a utilizar para comprarle sus alimentos a la familia y para mí también porque los necesito. Este es un nuevo método humanitario de Cruz Roja salvadoreña para brindar ayuda a las comunidades que se ven afectadas por cualquier tipo de desastres. Eva Velasco, TCS Noticias.